Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vengo a mostraros un cuchillo de la marca sueca Fall Niven, concretamente de la serie X, cuchillos diseñados para la supervivencia y para el bushcraft. El que hoy os vengo a enseñar es el S1X, un cuchillo puro bushcraft, que como no, vamos a tener que probarlo, porque sí chicos, por primera vez aquí en Knife Spain, vamos a probar un cuchillo. Pero antes, como siempre, vamos con la intro. Y antes de probarlo, como no, tenemos que hacerle la review, por eso estamos en Knife Spain. Aquí no somos de probar cuchillos, este sí que lo vamos a probar, y bien probado, pero sí que somos de reviews. Y obviamente antes de probarlo, pues eso, tenemos que revisarlo. Y tengo que enseñároslo. Como veis, viene presentado dentro de la típica caja de cartón de la marca Fall Niven, una caja de color blanco, donde viene, como estáis viendo, ese sello holográfico que nos indica que el cuchillo, es 100% original. Vamos a sacarlo de la caja. Chicos, estoy muy contento de poder enseñaros uno de los mejores cuchillos para bushcraft, que existen ahora mismo en todo el mundo, os lo aseguro. Vais a alucinar con este cuchillo. Obviamente, lo primero que nos llama la atención es su funda. Viene con esta funda, metido dentro de esta funda, una funda hecha, fabricada en un material termoplástico, que todo el mundo conoce como citel. Yo creo que este tipo de fundas, bueno, están más bien pensadas para tema de operaciones especiales, operaciones tácticas, ¿no? Son fundas bastante tácticas, pero cada vez es más común que las veamos en el mundillo del bushcraft. Según la marca, han puesto muchísimo interés en su diseño y en su fabricación, y la verdad es que eso se nota. De hecho, esta funda, algo que me ha llamado muchísimo la atención, es el bloqueo que tiene. Tiene un bloqueo para que cuando transportemos nuestro cuchillo a la cintura, pues en ningún momento lo perdamos. Ya que según ellos, me ha hecho muchísima gracia, pues un cuchillo perdido no sirve absolutamente de nada. Como veis, para desbloquearlo simplemente tendríamos que tirar de la pestaña hacia arriba y sacar nuestro cuchillo. Para cerrarlo, lo mismo, metemos el cuchillo, cerramos la pestaña y cuchillo bloqueado. Cuchillo seguro. En cuanto lo cogemos en la mano, sentimos todo el potencial de este cuchillo. Como os digo, que respira puro bushcraft y puro survival. Como estáis viendo, cuchillo de hoja enteriza, espiga completa. Va de atrás alante. Incluso es toda una pieza, se ve claramente que es toda una pieza. Y como veis, vienen las cachas insertadas, acopladas ahí, en lo que sería el propio mango. Vamos a, como siempre, lo primero, a ver el tipo de hoja. Como estáis viendo, tipo de hoja, drop point. Donde además me gusta muchísimo el diseño, porque claramente se ve que está dividida en tres partes. En la parte superior llevaría esta mesa. Aquí veis un contrafilo. Y luego, como no, el vaciado. Vaciado convexo, el típico de la marca sueca. Yo creo que no tienen un cuchillo ni una navaja. Bueno, sí, creo que una navaja sí, que no lleve filo convexo. Cada vez me gustan más este tipo de filos. Los convexos, bueno, por supuesto, más que el cóncavo. Y yo creo que de todos es el que más me está gustando. El problema es luego, es verdad, que hay que afilarlos. Pero bueno, intentaré traeros aquí un tutorial sobre cómo afilar cuchillos más bien pronto que tarde. Vamos ahora con su acero. Como estáis viendo, la hoja viene grabado, el nombre del cuchillo y también el acero en el que está hecho. En este caso está fabricado en acero LAMCOS. Y como su propio nombre indica, es laminado. Es un acero laminado con una alta concentración al cobalto. Todo esto hace que, con estas características, sea uno de los mejores filos, os digo una cosa, del mundo. Lo mejor de este acero, como antes os decía, es el afilado extremo que se puede conseguir con él. Y sobre todo también, que es muy resistente al óxido. La composición de este acero sería 1,1 de carbono, 1,6 de cromo, 0,3 de Wolframio, 1,5 de molideno, 2,5 de cobalto, fijaros en lo que antes os decía, 2,5, 0,3 de vanadio y su dureza en la escala Rothwell sería de 60HRC. Y no podíamos dejar pasar el color de su hoja, revestida con una capa, como estáis viendo, de color negro como el carbón, llamada carburo de tungstelo. Esta capa es una de las más duras del mercado, si no, ojo, la más dura. Incluso la propia Falneven, la propia marca, probó intentando desgastarla con la madera más seca y más dura de abedul rizado. Y chicos, ni siquiera lograron ni desgastarla, ni siquiera tampoco marcarla. Aún así, la propia marca nos recuerda que no puede garantizarnos que permanezca esta capa para siempre, ¿vale? Obviamente si quisiéramos desgastarla, sí que la podríamos hacer, pues no sé, puliéndola se me ocurre con diamante o con una piedra de cerámica. Y deciros más, y es que la dureza de esta capa negra estaría alrededor de los 83HRC en la escala Rothwell, prácticamente sería indestructible. Vamos ahora con su mango, o empuñadura, o llamarlo como queráis. Me ha vuelto loco esta empuñadura, también os lo digo. Está fabricado en un material llamado Thermorum. Su nombre real, digamos que es, creo recordad, creo recordad que era elastómero termoplástico. Y tiene unas propiedades realmente increíbles. A destacar su ligereza, su dureza y sobre todo su resistencia a productos químicos. Esta también es otra parte del cuchillo donde Falniben ha destinado mucho, mucho dinero y muchas horas de estudio para hacer uno de los mejores mangos del mercado. Aguantaría absolutamente todo tipo de condiciones climáticas e incluso cualquier entorno hostil. Por supuesto, no me quiero olvidar de la pequeña guarda que lleva en la parte delantera del mango. Una guarda, ya sabéis todos para qué es, para que cuando estemos trabajando con nuestro cuchillo, pues no se nos deslice la mano y nos cortemos. La verdad es que no es de grandes dimensiones, pero es una guarda suficiente para este cuchillo y que cumple su objetivo. En la parte trasera del mango, a destacar ese agujero para el cordón fiador, ya que es verdad que en estos cuchillos ya de un tamaño considerable, viene muy bien el hecho de ponerle ahí un cordino de escalada, un poco de paracor, para aguantar el cuchillo también aquí al puño o a la mano o a la muñeca cuando lo estemos utilizando. Y vamos ahora con sus especificaciones técnicas, con todo lo que habéis visto y que luego veréis, luego lo veréis en mi mano, ya entenderéis que este cuchillo es un cuchillo pesado. Un auténtico tanque con un peso de 290 gramos. Su longitud total es de 249 milímetros con una longitud de hoja de 132. La longitud de la empuñadura sería de unos 117 milímetros, con un grosor de hoja de ni más ni menos que de 6 milímetros. Bueno, pues ahora sí, una vez hechas las presentaciones, ya habéis visto el cuchillo, ya habéis visto todas sus características, sus materiales, absolutamente todo. Ahora sí, toca probarlo y ver en acción uno de los mejores cuchillos que actualmente se pueden comprar para el Bushcraft. Así que nada, ¡vamos a ello! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!